y bueno eso es una distancia corta se pudiera decir a pesar de todo lo que de las distancias en las que uno tiene que competir días de los 50 kilómetros sin embargo es muy importante no es como un test el que se va a hacer aparte de que vamos a marchar para para la gente que nos va a llegar a ver a la cual invito yo pues a que se acercan a la avenida de la reforma este domingo y bueno no esperar hacer un buen tiempo marchar por debajo de las 2 horas 15 o 2 horas 5 yo creo que para para mí uno personal pues va a ser una muy buena marca el resto de mis compañeros pues van a buscar también tener una buena competencia y posteriormente ya que este 30 kilómetros nos encamine a hacer una buena marca en la competencia 50 kilómetros tanto los que van a Ciudad Juárez como los que vamos a viajar a Europa es mi segunda vez que yo voy a competir acá competí cuando tenía 19 años en 20 kilómetros no bastante contento yo creo que le voy a poner el mismo amor que a las competencias internacionales porque estoy voy a marchar en mi tierra no para mi gente y para mí eso es importante y ese es el premio más grande que puede haber no el que la gente nos acompañe ese domingo bueno vamos a salir adelante donde está el redondel del liceo guatemala un kilómetro adelante de ese redondel el circuito me imagino que va a ser de un kilómetro o de dos kilómetros son 15 vueltas y bueno iniciar a las cinco y media de la mañana que yo más creo que vamos a estar iniciando a las seis porque cuesta un poquito que amanezca no pero pero bueno no a partir de las seis de la mañana nosotros ya vamos a estar en competencia vamos a ir a dudince a eslovaquia a competir en los 50 kilómetros competencia muy importante para mí se puede marchar bien ahí aparte que es el mejor circuito que yo considero que ahorita para marchar 50 kilómetros el campeón del mundo de los 50 kilómetros desde ahí es local entonces pues nadie va a querer perder en casa